Con el propósito de salvaguardar las expresiones culturales, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, continúa impulsando más casas de desarrollo cultural guatemalteco. Es por ello que actualmente cuentan con 57 de ellas. Las casas son centros de convergencia para la presentación de servicios culturales que generan acciones impulsando la promoción, resguardo y revitalización de expresiones culturales de los pueblos mayas, xinca, garífuna y ladino. Asimismo, anuncia que cuentan con nuevos espacios en San Marcos, Zacatepeques y Petén. El objetivo de las casas es facilitar el proceso de desarrollo cultural con autoridades locales y distintos actores culturales, destinados al traslado y fomento de las expresiones culturales propias de cada municipio. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.